Hacemos un malo 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 La palabra de Dios es una palabra de Dios. y le responde a las leyes de Dios, y le responde a las leyes de Dios. 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 La primera vez que yo soy, me hechado a 301% que me han dado a mi promiscuio. Así que la proceso es aún así. Me he dicho que yo soy de los que elegí para otro nivel de interés. Y yo no puedo saber quién me ha dado a mi interés. Gracias. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Una vez que yo soy un applicant entre los 10,000 y el 3,000 que yo estoy trabajando. La última vez que fui a retirar la última 10,000 de mi cuenta, en ese día, en ese día, unos días después, I got hundreds de thousands en mi cuenta. Pero el Señor... El Señor... Whatever that is meant for you this week, I declare by the agency of Fox Persons, they will eat your hands this week, in the name of James. And we speak to you brother, go and have your testimony. Tell them people, no matter who they say, what is meant for me, enter my hands. Oh my god, the restaurant, all my life Oh my god, the restaurant, all my life I receive from you, Lord, I receive, Lord, I receive I receive what you are, what you are In your hand, in your hand Let's shake up your hands, let's shake up your hands I receive what you are, what you are In your hand, in your hand Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god Oh my god, the restaurant, the restaurant All my life, all my life Oh my god, oh my god, the restaurant, the restaurant All my life, all my love I receive, 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 I Amén. 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 y 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 Un saludo El hombre dijo que ha sido maravilloso para la hija y después de la hija, que Dios le dio a una hija y después de la hija, que Dios le dio a una hija. El hombre dijo que ella le dio a una hija y le dio a una hija. Es lo que Jesús le dio. El compasión es aquí, hermano. El alineador es aquí. Si tú estás listo, algo le ha sucedido. Lo que te lo ha sucedido antes de la fin de esta semana. Si ustedes saben lo que están diciendo ahora, les voy a escuchar lo que están diciendo. Hay un proyecto abandonado, hay un proyecto abandonado. Pero después de esta semana, el año 92 de la ciudad está llegando. Aquí el presidente está hablando de un hombre shorty. ¿Cómo es? Amén. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Jesús! ¡Gracias! ¡Gracias, you can't wait and howl on your head! ¡Gracias! ¡Gracias, you've been you've been you've been you've been you've been you hope you have felt so much of anything y el día de hoy y ¡Gracias! 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 La 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Gracias a todos. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video